Bueno, había un grupo de futbolistas que arrastraba molestias y bueno, hay un poco de todo. Hay jugadores que no llegan, en el caso de Gaiska lógicamente aún no tiene la condición física, el tema de Fonte que todo el mundo ya sabe, el tema de Jesús que no se ha recuperado del esguince de tobillo y el tema de Antonio que es un tema que lo estoy llevando yo personalmente porque es un jugador importante y creo que nos podemos precipitar, el jugador siempre quiere jugar y siempre quiere estar disponible porque sabe que el equipo lo necesita y que ahora mismo estamos en una situación que todo el mundo quiere colaborar pero tenemos que pensar un poco en el futuro y es precipitado más un tipo de lesión como la que ha tenido y bueno, yo creo que Antonio es una decisión mía y es así. ¿Todo pasó a recuperar también a Talib que el vuelve de la asalación, digamos que no es tan urgente, que estudia Antonio porque en la semana pasada sí que no había más comanderos pero en este caso sí que recupera a Talib. Sí, a ver, yo tengo que gestionar un poco lo que tengo y lo que no puede ser es que me encuentre como el domingo pasado, ¿no? Afortunadamente cuando no puedes hacer nada, pues bueno, pasa y si hay que forzar la máquina, en algunos se fuerza, pero si lo podemos preparar y programar, pues tenemos que intentar pensar en el futuro porque lógicamente queda lo más exigente, ¿no? En ese sentido. Y aquí me he dejado uno que es Castells, que bueno, que no acaba de estar bien, arrastra un problema en la espalda de mucho tiempo, porque yo solo he exigido, o sea, se ha sacrificado por el equipo y ha jugado, pero bueno, yo creo que ahora también hemos recuperado a la gente, no tenemos ni más sancionado y Castells pues tampoco, posiblemente tampoco estará en la partida de domingo. La semana pasada en Contrador Relevante, para cubrir un poco la base de las 10, pero bueno, con esa posición de Arturo, adelantado como privote, ¿qué le parece la actuación de Arturo en esa posición? No sé, si con un sistema también quizás un poco diferente, un 4-1, 4-1 me parecía, ¿valora positivamente la prueba? Arturo lo fichamos, precisamente porque era polivalente y porque él en sus inicios, en el Valencia-Mestalla, pues había jugado por delante de la defensa, incluso en segunda B, ¿no?, en los equipos que ha estado. Es una, por lo que siempre comento. Polivalencia es fundamental, a estas alturas de temporada y sobre todo, después, bueno, por lo que se presenta, ¿no?, en el futuro, ¿no? Lo hizo, creo que lo hizo muy bien y es un arma más que tenemos. No sabemos lo que va a pasar aquí al futuro, pero posiblemente, pues, gente que tiene polivalencia, pues, va a tener que actuar en otra posición. Porque, ya te digo, el futuro es tan exigente y final de temporada es tan duro en todos los sentidos, que, bueno, que al final cabo vamos a tener que tirar y reinventarnos las veces que haga falta. ¿Era una prueba porque el campo de Tremont era pequeñito? ¿O en Castilla también puede darse el caso? Sí, sí, puede darse el caso perfectamente. Perfectamente. Yo creo que, al igual que hemos hecho con Carlos López, de darle continuidad, de confiar en él, pues, lo mismo con Arturo. Yo creo que de todo he sabido que esa parcela, pues, estaba un poco escasa de futbolistas. Hemos tirado con Castell en muchos de los momentos que él tampoco, bueno, por molestia, no podía estar en el 100%. Y, bueno, afortunadamente, pues, bueno, hemos probado con Carlos. La verdad es que estoy muy contento con su trabajo y yo creo que nos puede dar mucho. Es un jugador de futuro. Y luego, pues, con Arturo, ¿no? Yo creo que es importante que la competencia y la competitividad existan, ¿no? Al cabo, es lo que yo pedía del primer día. Mister, cuatro partidos, comisión a mi, mi liga, en la que la situación, si habláramos del cuarto puesto, tiene una pequeña ventaja. Parte que la venda de lo que, entre comillas, hay que jugar un partido número, sea un poco a favor. ¿Cómo lo juntamos? Bueno, lo primero es que yo no creo que sea un poco a favor para nada. Yo creo que los peores rivales son los que están jugando el descenso, ¿vale? Y vamos a jugar en campos complicados. En ninguna competición se gana el segundo, ni el tercer, ni el cuarto partido sin haber jugado el primero. Y así tenemos que venir y ganar y máximo respeto. Nos va a costar muchísimo porque se viene a jugar la última bala que tiene de la salvación. Sabemos todos muy bien este tipo de equipos. Se nos atraganta mucho aquí en el estadio. Porque, bueno, por gente se exige al 200%. O que gente quiere jugar en este estadio y demás. Y luego vamos a visitar campos complicadísimos con equipos que se están jugando a la vida. Para nada. Los rivales van a ser fáciles para nada. La suerte es que hay muchos que se emprendan entre ellos, ¿no? Bueno, yo creo que ahora ya, mira, si antes mirábamos un poco lo que hacían los rivales, y ahora ya tenemos que mirar. Nosotros partimos con una ligera ventaja y no la podemos perder. Ahora mismo estamos en el final de una maratón y lo que tenemos que hacer es lo que te dice el buen entrenador, ¿no? Una vez que cambias de ritmo no mires hacia atrás. Nosotros no podemos mirar hacia atrás. Para nada. Los demás que hagan lo que puedan, ¿no? Porque nosotros también lo vamos a hacer. Sí, a ver, yo tengo que mirar el futuro y tengo que mirar varias cosas, ¿no? Una de ellas es la liga regular. Tengo que intentar sumar puntos para poder matemáticamente clasificarme. Y ahora lo he dicho muchas veces, no me importa en qué posición. Y una vez en liguilla creo que es muy importante que los equipos contrarios te generen en pocas ocasiones y que te hagan pocos goles. Creo que es fundamental. Entonces, si podemos estar equilibrados en ese sentido, tendremos muchas más papeletas, siempre lo he dicho. Para poder encarar una liguilla difícil, ¿eh? Doble partido, los goles en contra cuentan muchísimo. Y es otro tipo de competición totalmente diferente en una liga regular. Entonces, mi misión y mi objetivo es preparar al equipo para que encare esa situación con las máximas garantías posibles. Sí, como han hecho todos. Yo creo que este equipo vendrá a acumular mucha gente por dentro, va a defender su campo, intentará en una estrategia, en un contraataque, con gente rápida, sorprendernos. Y bueno, nosotros tenemos que tener muchísima paciencia en ese sentido. Yo pido también, y sé que es difícil, ¿no?, al público que nos ayude a ganar este partido porque la ansiedad y que no nos pase factura como ha pasado otras veces. Yo creo que si el equipo tiene la actitud que ha tenido estos partidos y conseguimos enlazar ocasiones de gol, yo creo que el partido va a ser, va a haber un antes y un después. Si conseguimos abrir la lata y conseguimos marcar algún gol, el partido va a cambiar radicalmente. Hasta que eso no ocurra, pues que va a ser un partido muy trabado, con muchas pérdidas de tiempo y bueno, como siempre, lo que ha pasado aquí en Castalia, tenemos que estar preparados para todo.